Recién levantada, como nos pasa a nosotros, está más mimosita, aunque soy muy chiquitita. Uy, mi niña bonita, como me encanta besarla, no os imagináis. Señorita, venga, que solo tengamos un ratito, vamos a besuquearnos un montón. Suave, toda calentita. Uy, mi niña bonita. A ver, ¿dónde estás? Señorita, que hace mucho que no cuento lo bonita que eres. Señorita, aquí está mi niña. A ver, señora, señor Andreu, señor Andreu. La gente alucina porque ponemos nombres de varones a algunos animales que son hembras y cosas así, pero es que lo hacemos por otros motivos para agasajar a alguien. En este caso, el veterinario que luchó por su vida, aún siendo una ratita silvestre. Para nosotros es muy importante que los veterinarios sean antiespecistas y que traten a todos. Anda, que viene aquí. Anda, que viene aquí. ¡Qué alegría! Miquito, vente con mamá. Ven, sube, sube. Sube mi vida. ¡Ay, cómo os quiero, madre mía! Porque nunca tengo tiempo de estar con ellos, nada más que por la noche. ¿Cómo son, eh? ¿A que no os imaginabais que las ratas podían ser así? A ver si le podemos enfocar. Miquito, eres más nervioso, ¿es? Bueno, un terremoto. De hecho, es como de otra raza, no es como Andreu. Vinieron de sitios distintos y su pelaje es distinto, su carácter también. Y vivieron más o menos lo mismo. Vinieron de bebés los dos con problemas en el cerebro, por uno, por un golpe. Él, que vino con síndrome vestibular y ella porque se la cayó una casita encima cuando era un bebé. No os imagináis. Todas las ratas son así, solo que no te tienen que tener miedo. ¡Andreu, señorito! Mire, ya está aquí, ya está aquí. ¡Andreu! Es muy gracioso porque Andreu es muy diferente a ella. Andreu, por ejemplo, cuando le doy la comida, se la lleva. Ella no, ella se queda conmigo comiendo. Bueno, voy a Andreu. Me encantas. Sube, sube, cariño. Ven, sube, mi vida. Venga, la manita está más acostumbrado. Ven, sube. A ver, a ver, que se me da fatal mover los móviles haciendo otras cosas. Venga, sube, sube. Se agarra como un koala, mi niña, como un koala. Venga, Miquito, ven, que te voy a dar comidita, va. Venga, vamos a cortar el vídeo, ven. Mira qué cosa más bonita, Miquito. ¡Ay, qué cosa más linda! ¡Ay, qué cosa más lindita! ¡Miqui! ¡Ay, ya se me va! ¿Ves? No son iguales. Bueno, voy a darles la cena. ¡Nos vemos en otro vídeo del hogar!